Elvin López dice que su equipo había tomado ritmo y ahora con esto tiene que reiniciar su trabajo en el Boca Junior. Bueno, la verdad que es una situación bastante complicada porque al llegar yo ya tenía casi mente de estar enfermo el profesor. Me llama Orlin, que siempre tuvo la intención de llevarme, pero por X o Y motivo no se había podido en otras temporadas atrás. Pero se da la situación, llegamos nosotros, el equipo en el estado anímico un poco decaído por la situación con el profe. Pero bueno, nos toca a nosotros llegar, un equipo relativamente joven. La verdad que sí, si bien es cierto, ellos han invertido, pero más que todo fue en el torneo de apertura. En esta clausura, pues algunos jugadores de experiencia ya no estaban. Bueno, pues me encontré con Nixon Duarte, que es el de mayor jerarquía que puede ir. Los demás son muchachos jóvenes con gran talento. La verdad que jugadores de proceso, que han estado mucho tiempo en el club. Y nosotros pues hemos llegado antes de toda esta situación. Y nos han recibido bastante bien, la verdad contentos. Hemos hecho tres juegos, dos empates y un gane. Fuimos a ganar a Villanueva, al San Manuel, que estaba en primer lugar, creo que invicto, creo que estaba. Y bueno, lo importante de eso es que el grupo iba agarrando la idea, encontrando una posibilidad de poder pelear para ingresar a la liguilla. Inmediatamente conozcamos lo que pasa en el campo internacional. Recorte de un tercio en sueldo en Italia si vuelve el fútbol. Acuerdo unánime en la asamblea de clubes de la Serie A si se juega nuevamente. La rebaja será de una sexta parte. La Juventus fue el equipo que inició con esto. En la Serie A ya alcanzó un acuerdo colectivo para reducir los sueldos de los jugadores y confirmó su intención de terminar las competencias aplazadas, según las indicaciones de la UEFA. La asamblea de esta mañana sirvió para lograr una solución centralizada en el tema de los sueldos, incluyendo a la Juventus que había anticipado y anunciado la medida a jugadores de su equipo. El fútbol vivirá una situación extremadamente difícil, también si se reanudan las competencias.